El proyecto de la construcción de la planta de la refresquera Pascual no se ha cancelado, solo se encuentra suspendido debido a la pandemia por el COVID-19, aseguró la Secretaria para el Desarrollo Económico y la Competitividad, Mayra Elena Jacobo Priego. Luego de que algunos señalaran que este proyecto, del cual fue colocada la primera piedra de la planta que se construirá en Tabasco el pasado 27 de mayo y cuya inversión total se anunció sería de 227 millones de pesos, la titular de la CEDEC aseguró que solo fue pospuesto. Ellos mandaron un oficio cuando inició la pandemia de que iban a suspender por un tiempo hasta que pasara la pandemia, tengo el oficio que inclusive llegó, sé que han hablado del tema y que han dicho que se va, el terreno ahí está, el convenio que se hizo con ellos está, estamos esperando que ellos arranquen, han tenido un tema por pandemia obviamente en las dificultades y está pospuesto pero no está cancelado. No está cancelado, está pospuesto, nos mandaron un oficio pidiéndonos una prórroga porque ellos están atendiendo el tema de COVID en este momento y por esa razón. Jacobo Priego indicó que además existen otros proyectos en los cuales están trabajando y los cuales generarán mayores inversiones y empleos en la entidad. Con imágenes de Álvaro Falcón para Noticias TVT, Flor García.